Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo suizo Sauber presenta el nuevo C44 del Finesse Valtteri Bottas y el chino Guangzhou para esta nueva temporada 2024, y bueno, el comienzo de una nueva era como dice el título, y bueno como sabemos la tercera presentación de esta temporada 2024 ya tuvo lugar con el estreno de dos marcas como sponsors de título siendo estas State y Kick, y el comienzo de una nueva era a la espera de que llegue la marca automotriz alemana Audi y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos la temporada 2024 Fórmula 1 ya va tomando color luego de conocer ya como lucirán hasta 4 de los 10 coches luego de que el equipo McLaren mostrase su livery así como también las presentaciones de los equipos el estadounidense Haas y el británico Williams y ahora llegó el turno del conjunto suizo Sauber y bueno, los del equipo domicilado en Hingwill se adentran en una nueva era luego de anunciarse la llegada de la marca automotriz de los 4 aros, o sea Audi dentro de dos años más y el fin de su relación comercial con la italiana Alfa Romeo Sauber regresa con una nueva identidad y se va a llamar Steak Formula 1 Team Kick Sauber y con sus nuevos colores y bueno, el primer coche con los colores de Steak y Kick fue ya desvelado luciendo los colores con que el equipo había dejado ver durante las recientes semanas bueno, una combinación de negro y verde que difiere del coche anterior en colaboración con Alfa Romeo que incluía el rojo y en varias ocasiones el blanco y bueno también cabe recordar que al ser Steak que es una casa de apuestas es el cual es el sponsor, el opisador de título de la marca Sauber habrá hasta cuatro competencias el año siguiente donde no puedo usar el nombre debido a las regulaciones en aquellos países y bueno estos son precisamente los grandes premios de Australia, España, Bélgica y Qatar y bueno, por lo tanto el equipo tendrá que llamarse allí Kick F1 Team y es muy probable que como ocurra en Bélgica en la temporada anterior con Alfa Romeo se vea un diseño especial con los colores de esta entidad de streaming y bueno aparte de eso también se mostraron los trajes antiflamas los uniformes de los pilotos estos ya fueron filtrados horas antes del evento de presentación en Londres capital de Reino Unido y van a conjugar van a conjugar con el coche al combinar los colores verde y negro y bueno, el máximo responsable del equipo domicilado en Hingwell o sea, Alessandro Aluni Bravi estuvo presente en el evento de presentación donde habló acerca de la importancia de la nueva era por la que están pasando y bueno, esta asociación nos ayudará a llegar a un nuevo público y ampliar nuestra base de aficionados también nos da un nuevo enfoque fresco e innovador en la forma en que nos comunicamos eso declaró el mismísimo dirigente italiano y bueno hay cambios en otras áreas estamos desarrollando nuestra estructura mejorando el personal y eso implica que se está trabajando en Hingwell en todas las áreas es una nueva era emocionante por su lado, James Key quien se unió al equipo en el reciente mes de septiembre proveniente del equipo McLaren comentó acerca de los cambios que presencian en el nuevo C-44 y bueno el equipo tuvo que tomar una dirección ambiciosa mucho antes de que yo me incorporara hay muchos cambios mecánicos algunos de los cuales no se ven pero otros son muy visibles la suspensión delantera es nueva un proyecto duro y ambicioso para nuestro equipo y con esto me despido adiós, que me fuera chao